Hola amigos, soy Aero39 y con este vídeo quiero abrir una mini sección o gran sección, no sé cómo andará referente a, se me viene a la cabeza el dicho de que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma es decir, como dada la petición de colaboración ha sido tan negativa y ha sido tan desastrosa pues yo me voy a dedicar a recomendar canales que me parecen positivos para todos y para que no os limitéis y sepáis donde buscar fácil y rápidamente desde mi experiencia y mis gustos eso no quiere decir que vosotros tengáis vuestro criterio y sepáis perfectamente elegir lo que os gusta y lo que no os gusta yo solo os puedo mostrar lo que más extendido está y hombre, siempre sale a flote las preferencias personales de cada uno y entonces me voy a dedicar pues un día a la semana o según vea cuando me vaya surgiendo a recomendar canales que visitar referentes a Linux en Youtube para empezar no quería personalizar en ningún canal en concreto de los hispanos sino empezar por arriba en vez de por en medio o por abajo o por donde o por otro lugar sino ir a lo profesional y recomendaros vamos a ir a Youtube ya sabéis que Ubuntu tiene origen inglés es decir su sede central está en Londres su dueño y presidente Mark Sutherworth es sudafricano pero está afincado en el Reino Unido y la distribución aunque tiene oficinas por todo el mundo pero Ubuntu está afincada prácticamente en Londres pues curiosamente los dos canales profesionales de televisión que se dedican a difundir vídeos sobre Linux y Ubuntu sobre todo están afincados en Estados Unidos y son dos básicamente los más importantes bueno, tres pero hoy vamos a ver el principal que es Revision 3 Revision 3 Revision 3 tiene muchos subcanales pero hoy nos vamos a centrar en mi favorito y no es mi favorito por nada calla no es mi favorito por nada en concreto técnico porque es más bien informativo es un noticiero además yo no entiendo muy bien el inglés y es de novedades pero tiene subcanales muy 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 interesantes y hoy quiero empezar con mi canal favorito que aquí se me ve el plumero porque soy un fan incondicional de un canal que pertenece a Revision 3 es un subcanal que es el canal de Nixie Pixel que supongo conoceréis todos porque es la linuxera más famosa de YouTube con la que ya me llevé un gran chasco porque estaba enamorado platónicamente de ella pero al ver que es tan jovencita pues me echó para atrás la idea y la veo más como una chica mona que otra cosa porque es que tiene veintipocos años y yo ya soy cuarentón y me parece un sacrilegio estar fijándome en una chica veinteañera pero la forma que tiene de hacer vídeos es muy popular tiene su canal Os Alt que pertenece ya os digo a Revision 3 son vídeos si los veis de edición profesional aunque están muy bien son muy amenos tiene 99.000 suscriptores su canal la chica es un encanto es monísima tiene mucha gracia es muy salerosa y como veis pues trata vamos a ver un poquito de un canal sobre una review sobre Jim 2.8 vamos a saltar la publicidad y vamos sin sonido y no me digáis que no es guapa vamos a ver entre las linuxeras hasta ahora yo con y eso que que es pelis roja y a mi las pelis rojas nunca me han llamado la atención es lo que se suele decir pero es que tiene un aje como se dice en Andalucía que para ser en inglés y todo a mi me hace muchísima gracia y eso que hace poco vi un vídeo de ella y no sé si estaba fingiendo o lo hacía en serio se estaba dando un morreo con otra chica no sé si será lesbiana quizá lo sea no lo sé me da igual me sigue gustando igual pues como os decía para empezar con buen pie que mejor que este canal de Nixie Pixel OS Alt lo podéis encontrar de muchas maneras tiene página web en la página de Revision 3 aquí veis que tiene el logo voy a ampliar la pantalla aquí se ve Revision 3 entonces la edición de una de un canal televisivo se nota en la edición del vídeo y es un canal profesional pero merece la pena verlo yo os lo recomiendo porque es entretenido alegra la es que le oigo la voz y ya me encandila tiene una simpatía natural y la chica no está nada mal lo siento no es un comentario sexista simplemente es un comentario pues de un chico al que le gusta a una chica y le parece atractiva como es tan respetable que a una chica le guste un chico entonces no no estoy diciendo nada malo creo yo ¿no? y encima en Linuxera pues que más motivos para ver su canal y seguirlo pues os lo recomiendo su canal es osalt pero vamos si metéis nixiepixel nixiepixel os encontraréis el canal ya os digo que es en inglés y está muy interesante y siempre está actualizado pues esta es mi primera recomendación un saludo y hasta el próximo vídeo amigos un saludo Gracias.